Jesús Nava Rivera rindió protesta como alcalde de Santa Catarina para el segundo periodo trianual 2024 al 2027. El mandatario señaló que durante su primer periodo como alcalde de Santa Catarina, se sentaron las bases para consolidar cambios y realizar nuevos proyectos de impacto social. Para los años venideros, visualiza proyectos como un hospital regional del IMSS, el Metro, Más Santa, bus estudiantiles e industriales. ¡Gracias!